La fuerza para perseguir lo que siempre quise. Y este show siempre fue mi sueño. ¡Oh! ¿Qué día es hoy? Miércoles, por supuesto. Es el día en que yo abro las puertas de mi hogar para que tú entres y te sientas aquí como en tu casa. Y adivina quién más viene a visitarnos hoy, a compartir con nosotros. Viene la fabulosa, una íntima amiga mía que adoro. Jimena Córdoba va a estar con nosotros. Yo sé que muchos de ustedes, ella les ganó el corazón cuando era la chica del weather en Despierta América. ¡Chueve! ¡La, la, 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 la! Ya se me olvidó la canción. Pero ella va a estar con nosotros hoy. Hoy está triunfando en México en la telenovela número uno, Tierra Salvaje. Así que compartan esta transmisión para que cuando ella llegue haya mucha gente aquí. Y la historia que ella va a contar, sobre todo de lo que ella pasó en su adolescencia y cómo ella ha superado tantas cosas hasta el día de hoy, te garantizo que te va a inspirar. Así que compartan esta transmisión, por favor. Y quiero empezar el programa enviándoles felicitaciones a mi queridísima amiga Juliana y a su novio Jeff, que se acaban de comprometer. Y ella me envió una foto del anillo de compromiso que él le dio, que es un espectáculo. Ahora, lo interesante de esta historia de amor es que cuando Juliana llegó aquí a los Estados Unidos, porque ella es brasilera, ella no sabía ni una papa de inglés. Y Jeff, que es un gringo, no sabía ni una papa de portugués ni de español. Y la pregunta es, ¿cómo dos personas que no podían comunicarse se enamoraron profundamente? Vas a decir, ¿cómo? ¿Sabes cómo? Porque aunque ellos no hablaban el mismo lenguaje idiomático, ambos hablaban el mismo lenguaje del amor. Y a lo mejor, tú y tu pareja, ambos hablan español. Sin embargo, no se entienden, no hay comunicación, se llevan como perros y gatos. Y yo lo que voy a hacer hoy en el programa es que te voy a contar que lo que sucede es que en el amor existen cinco lenguajes. Así como lo oyes, hay cinco lenguajes del amor. Y te voy a ayudar a que tú identifiques cuál es el lenguaje del amor de tu pareja, cuál es tu lenguaje, para que ambos se puedan llevar y entenderse. Así que aquí vamos. El lenguaje número uno en el amor es el lenguaje de las palabras. Estas son las personas que se sienten amadas y queridas cuando alguien le dice palabras dulces, cuando alguien le da palabras de aliento. Como este ejemplo. Mañana tengo esa entrevista de trabajo y estoy nerviosa. Chica, no te preocupes, por favor, vieja. Ese trabajo te lo vamos a dar a ti. ¿Crees en ti, chica? ¿Tú crees? Pues claro. Aparte de eso, tú eres bonita, eres encantadora. Claro que sí. Ay, gracias. Necesitaba oír esas palabras. Así eres tú. Si te dicen palabras dulces y tiernas, te derrites. Si es así, ese es tu lenguaje del amor, el de las palabras. Pero aquí va el lenguaje número dos, que es el lenguaje del cariño. Estas son las personas que necesitan el contacto físico para sentirse amados. Ellos quieren que los abracen, que los besen, que los apapuchen. Ese contacto, esas caricias, es lo que los hace sentirse amados. Ahora, hay gente que te va a decir, no, 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 no. Yo no hablo esos lenguajes. A mí no me vengas a decir palabras bonitas. A mí tampoco me vengas a estar dando besos y abrazos y acurrucándome. A mí, tú mejor demuéstrame lo que me quieres. Muéstrame con atenciones. Por ejemplo, si tú me quieres, mira, bótame la basura, demuéstrame que me ayudas. Eso me hace sentirme amada. O, ayúdame con todo este trabajo que tengo en la casa, seguro. Mira, eso es lo que me va a demostrar a mí, que tú me quieres. O, ayúdame con los niños, ayúdame con la tarea de ellos, llévalos a las clases de natación. Eso es lo que yo necesito para sentirme amada. Si tú eres así, que necesitas que la persona te muestre con actos el amor, ese es tu lenguaje del amor. Ahora, hay personas que para sentir el amor lo hacen de esta manera. ¡Ah! ¡Ay, qué belleza! Ahora sí que siento que me amas. Mira qué lindo. ¡Ah! ¡Qué belleza! Para algunos, el lenguaje del amor son los regalos. Claro, eso no significa que le tienes que dar a la persona un anillo de esmeraldas, un collar de diamantes. No. A lo mejor, sencillamente, con regalarle unas rosas, un detalle, hacerle una tarjeta. Ellos hablan el lenguaje de los detalles. Ahora, vamos al quinto y al último lenguaje del amor. Y muchos de ustedes se van a identificar con este. Porque son las personas que dicen, un momentito, a mí no me digas palabras bonitas. A mí no me andes dando besos y abrazos. A mí no me andes limpiando la casa. Y mucho menos, a mí me andes dando regalos. Si tú quieres mostrarme el amor, necesito tu tiempo. Deja el celular a un lado. Deja de estar trabajando tanto. Hay personas que su lenguaje del amor es el tiempo de calidad. Estos son los que dicen, si tú realmente quieres demostrarme que me amas, tómame de la mano y llévame a dar una caminata por la playa. Eso es lo que me demostraría a mí que tú me quieres. Y ahora te voy a preguntar, ¿con cuál de estos cinco lenguajes del amor tú te has identificado? Es el lenguaje de las palabras, del cariño, de los detalles, de las atenciones. Aquí lo importante es que para que tú puedas tener comunicación con tu pareja, la clave es que tú reconozcas cuál es el lenguaje del amor de tu pareja y que él entienda cuál es el tuyo. Y para esto, yo lo que te recomiendo es que compartas este video y este programa con tu pareja y que lo vean juntos para que ambos puedan entender el lenguaje de cada cual. Y una de las cosas que yo hago es que después que se acabe el programa, yo subo el programa a mi canal de YouTube y ahí tú puedes ver este programa y también vas a poder ver programas anteriores. Así que asegúrate de compartir esta transmisión con todas esas personas que no hay comunicación en su pareja. Y antes que se me olvide, antes de irme a las redes sociales, que ya me voy a ir a las redes sociales porque quiero saber cuál es tu lenguaje en el amor. Quiero decirles que a todas esas personas que han estado siempre apoyándome en mi proceso y en mi batalla con el cáncer, que mañana salgo para la ciudad de Nueva York porque me voy a operar, va a ser la última operación del cáncer, o sea, es la operación que cierra este capítulo de mi vida, si Dios quiere. Así que les voy a pedir que me tengan en sus oraciones, la operación es el viernes y quiero decirles que la semana que viene, el miércoles, vamos a estar transmitiendo el programa. Ya sea desde el hospital me voy a conectar con ustedes o si estoy acá recuperándome, lo que quiero que sepan, como dicen en inglés, the show must go on. Así que sí voy a estar conectado con ustedes, gracias por sus oraciones. Y Jimena llega ya en un ratito, Jimena Córdoba va a estar con nosotros, así que una vez más, compartan la transmisión. Si les gusta este programa, apóyenme y compartanla, gracias. ¿Cómo está mi Yasmín? Pero claro que les gusta María. Y ya pusiste a las parejas a pensar qué lenguaje hablan. Mira, Víctor Sosa te dice, María, ahora lo entiendo todo, pero fíjate lo que hace mi esposa. Yo siempre le doy regalitos y ella de todas maneras se queja de que yo nunca le doy tiempo. ¿Qué lenguaje habla? Ah, claro. Ella quiere tiempo y tú le das regalos. ¿Y tú sabes lo que sucede? Que seguramente tú estás tan ocupado en tu trabajo que tú tratas de compensarla a ella con regalos. Pero tu mujer no quiere un regalo más. Tu mujer lo que quiere es tiempo de calidad. Eso es lo que significa que el lenguaje de ella es el del tiempo de calidad. Así que, amigo, haga un espacio y dele tiempo a su mujer. Mira, esto es qué chistoso. Liliana Martínez te dice, María, yo creo que yo hablo dos lenguajes, pero mi esposo habla el lenguaje de los esquimales porque es más frío que un hielo. Ay, sabemos que él definitivamente no habla el lenguaje del cariño. Sin embargo, ese es el que tú necesitas y tú se lo tienes que decir a él. Tú tienes que decirle, mi amor, para yo sentirme amada, yo necesito tus cariños. No quiero ni que me limpie la caja. No quiero ni que me digas palabras lindas. Yo lo que quiero es que seas cariñoso conmigo. La comunicación es lo principal y tú tienes que ver cuál es el lenguaje de él. Porque cuando tú empieces a hablar el lenguaje del amor, lo que lo hace sentirse amado, él se va a sentir más inclinado a darte lo que necesitas. Mira lo que te dice Sonia Altavirano. Te dice, María, mi esposo es perfecto, es detallista, me regala cosas, cuida muy bien a los niños, pero María, es un vago, no mueve un dedo en mi casa. ¿Qué lenguaje habla? Ah, eso es lo que significa, es que para ti el lenguaje del amor es la tensión, los actos de bondad y él no los está teniendo. Lo mismo, tienes que decirle a él, mi amor, yo lo que necesito es que yo sienta que yo te importo, que me pones en primer lugar, que haces cosas por mí, que me ayudas en el hogar. Eso es lo que me hace sentir, mi amada. Y a veces el problema... ¡Permiso! Acaba de llegar nuestra invitada. ¡Vamos a abrirle la puerta! ¡Ay, Dios mío, qué emoción! Yo les cuento que Jimena y yo somos súper amigas, pero no nos vemos desde... porque está viajando más que una zapata. Así que estoy súper emocionada de que la voy a ver. Vamos a darle la bienvenida a nuestra queridísima Jimena Córdova. ¡Ay, mamita, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Vente, vente, vamos para acá! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita está esto! ¡Me encanta! ¡Mi casa es tu casa, mamita! ¡Qué bella! Yo también, eso mismo le estaba diciendo a la gente que te extraño. Vamos a dejar la cartera por aquí un momentito. Deja esa cosita por aquí también. Mira, yo te voy a decir que le estaba diciendo que te extraño. Ya últimamente, la única manera de yo verte es cuando voy a un lugar donde venden revistas. Agarro las revistas y ahí veo a Jimena en Vanidades, en Cosmopolitan. Ay, amiga, sí, muy contenta y me agradecía contigo porque tú siempre me has apoyado muchísimo. Desde el principio de mi carrera has sido hasta mi consejera porque muchas veces te he dicho me siento así o esto me pasa y tú siempre has tenido una palabra de aliento y de construcción para mí. Así que te quiero mucho. Y ya entiendo por qué la gente no se pierde tu show porque de verdad que es muy lindo ver que de pronto podamos ser como artistas o personalidades, algo que le aporte muchísimo a las familias y a la gente. Y tú sabes que tú eres una mujer, que una de las cosas que a mí me atrae tanto de tu amistad es ese corazón. Tú tienes el corazón más dulce y más noble. Sin embargo, andas haciendo de la mala. En tierra salvaje estás triunfando como nunca en México, en esa telenovela que los ratings están acá arriba. ¿Y cómo es eso de hacer de mal a una dulzura como tú? Bueno, siempre me ha encantado la actuación. Incluso mi carrera empezó como actriz por acá en Estados Unidos. Uno se dirigió mucho hacia lo que fue la conducción porque me puse acá a estudiar periodismo. Pero la actuación siempre ha sido mi pasión y cuando me llamaron a hacer el casting en Televisa, a hacer el casting para el protagónico. Y luego me dicen, nos encantas para el antagónico. Y yo, ok, hacer de malas siempre es fabuloso porque al final las malas de por sí hacen cosas que uno en la vida real no hace. O diría cosas que uno en la vida real no diría. Entonces me encantó. Leí el personaje, lo estudié y bueno, consideré que era un buen personaje para desarrollar. Y nos ha ido súper bien. Estoy muy contenta. A la gente le ha gustado mucho mi actuación. Y sobre todo, bueno, andas rompiendo cosas por todos lados. Ella la rompe todo en la novela. Pero haces unas escenas apasionadas y unos besos. Te voy a preguntar, cuando uno está... Esta es una pregunta bien personal. Cuando uno está besando, es actuación. Pero cuando tú estás en esos besos apasionados, ¿qué tú sientes en ese momento? ¿Estás actuando o uno siente algo aquí? ¿Qué se siente? Pues mira, primero que todo, las escenas del personaje lo ameritaba porque era parte de la historia. Y bueno, cuando tú tienes unas escenas apasionadas, sí tiene que haber química con el actor para que te sientas cómodo. Más, hay tantas cosas alrededor, cámaras, luces, todo que en realidad tú estás pensando es en lo que tienes que transmitir, en las líneas que tienes que decir, en el personaje, cómo obviamente quieres desarrollarlo en ese momento, que lo que menos da son cosquillitas. Pero sí, tienes que tener una buena química con tu compañero para que se transmite a la pantalla. Sí, claro. Pues mira, amiga, vamos a platicar más en un ratito, pero yo sé que tú estás en lo de los jugos verdes, así que te preparé todo para que lo que tomamos hoy y nuestro público también aprenda todo lo que es... Así que te preparé todo para que tú lo hagas. Listo. Aquí, dilo los ingredientes primero. Les voy a compartir mis secreticos a todas las mujeres. Yo tengo un secreto que mi mamá me enseñó que ya está muy popular porque antes no era tan popular. Mi mamá siempre me decía, antes, o sea, te levantas y lo primero que debes hacer antes de desayunar es comarte un jugo verde. Es lo primero que debe absorber tu cuerpo porque toda la noche estás en un ayuno. Puedes ir variando los jugos verdes, puedes ponerle diferentes cosas, pero a mí me encanta este. Vamos a enseñarlo acá. ¿Vamos a enseñarlo? Aquí. Ok. Espinaca, no hay nada más importante que la espinaca. Tiene hierro, es espectacular para la piel, no se imaginan. Incluso he escuchado que mucha gente se ha sanado de cáncer y enfermedades graves solamente tomando jugos verdes. Y si puedes tomarlo durante el día mejor, pero si lo tomas en ayunas es increíble. Antes de meterte nada al cuerpo. Sí, te vas a esperar 20 o 30 minutos y luego obviamente comer más saludable. No después una tocineta. No, tratar de comer saludable. El pepino es maravilloso, te hidrata muchísimo el cuerpo, además sabe rico. Entonces puedes poner medio pepino, el apio que también me encanta, el apio es fabuloso. Y a mí me encanta el jugo de toronja porque el jugo de naranja que por sí lo más común tiene de por sí más azúcar. Mientras que el jugo de toronja no y además tiene unas propiedades antioxidantes increíbles. Ok. Y ya se puede ir combinando, le puedes poner blueberries, strawberries, otras frutitas también. Pero por ejemplo, yo que soy diabética, esto que tú me estás diciendo aquí es perfecto. Es perfecto porque sé que no mueve a la hervar los niveles de azúcar. No, no, naranja, toronja. De toronja, ok. Entonces. Entonces pones un poquito de jugo de toronja. Si la puedes exprimir muchísimo mejor, obviamente. Exprimir las toronjas, ok. Le puedes poner el apio. Este que vamos a hacer es la medida para dos porque vamos a tomar ya. Sí, aquí alcanza para las dos. Igual los jugos son tan saludables que si haces de más no importa porque en realidad te va a servir muchísimo. O sea, nunca va a ser de más. Es el único jugo, el único alimento que nunca va a ser de más. Por el contrario, el cuerpo obviamente necesita todo esto. Puedes ponerle toda la espinaca que quieras. No hay una medida en específico. Y tú sabes lo maravilloso de la espinaca, como que no cambia el sabor. No cambia. Pero atención, son jugos que los haces y te los tomas inmediatamente. Eso no se puede guardar en la nevera, ni me lo tomo en dos horas, no. No, son jugos que se hacen en el instante. Vamos a partir el pepino. Déjame partirlo, vamos a buscar un cuchillito. Le pueden poner diferentes cosas. A ver, mucha gente le pone otro tipo de vegetales. ¿Cómo se llama este que me hacía mi mamá tomar obligada? La remolacha, pero no se dice en inglés. La remolacha en inglés. Yo sé que la gente ahorita va a empezar a... Beats se llama. Eso. Ajá, sí. La remolacha es súper buena también. Lo que pasa es que a mí la remolacha, sí, no me gusta. Tengo un trauma con la remolacha. No, no me voy a obligar a tomármelo. Lo cerramos. Mira, y todo esto yo sé que tiene que ver también con que tú eres súper fitness. Sé que estás lanzando una nueva línea de ropa deportiva. Así es. Bueno, la gente sabe que a mí me encanta el deporte. Creo que es lo que más pongo en mis redes sociales. Pero lo estoy haciendo pensando en la mujer. Tú sabes que me enfoque mucho en la mujer. ¿Por qué? Porque soy mamá. Soy una mujer súper trabajadora. Y cuando las mamás tenemos hijos, nos es muy difícil volver a nuestro cuerpo habitual. Entonces, estoy haciendo una línea de ropa deportiva dedicada especialmente a las madres. Porque tienen una fajita que ayuda a apretar la pancita cuando vas al gimnasio. Porque a veces muchas mujeres no van al gimnasio porque se sienten incómodas con las truzas. Ajá. Y a veces la ropa deportiva es para mujeres de cuerpo perfecto y no es así, no todas. O sea, que trae ya una faja. Una faja en la pancita que te aprieta mientras haces ejercicio y también algo que te ayuda a levantar la cola. Entonces, te aprieta el muslo, te moldea y te levanta la cola. Entonces, obviamente vas al gimnasio ya con tu molde hecho. Ya no hay ni que ir al gimnasio. No, sí, hay que ir. Es para motivarnos. Y obviamente cuando haces ejercicio, ese estilo de faja ayuda a que el cuerpo se te moldee correctamente. Y yo estaba viendo esos videos tuyos que la gente los ha visto aquí, que tú eres tan flexible, mujer. Tú eres como un preto, así. Ella hacía así como una cosa y se voltea. Bueno. Tú desde pequeña. Desde pequeña. Hacías de gimnasia. Sí, hice gimnasio olímpica y le aconsejo a todas las mamás que siempre metan a sus hijos a hacer algún deporte de niños. Es algo súper importante porque le crea a uno mucha disciplina. Y lo que se aprende de niño nunca se olvida. Y bueno, ahorita le sirve muchísimo a uno porque el estiramiento, mujeres, para que escuchen, les ayuda obviamente a quitar mucho lo que es la celulitis, las células muertas del cuerpo, las células grasas. Entonces, estirar es necesario, aparte que nos mantiene en el barrio. Que sobre todo el yoga, que yo sé que tú haces. Yoga, pilates, o simplemente en la casa. Se levantan, se toman el jugo, un poco de estiramiento, tratan de abrirlos pues un poquito. Las manos, vamos a licuarlas. Bueno, vamos a licuarlas. Vamos, vamos, vamos. Tanto, eso es como 10 segundos más o menos. Bueno, es más, depende de qué tanto licuado lo quieran. Aquí, vamos. Estaba esperando por este tubo. ¿Está bien con estos vasitos? Perfecto, hasta de aquí se lo pueden tomar. Espérate, pero no le vamos a echar nada, ni trubia, ni espiria, ni nada. No, no, natural, todo natural. No azúcar, bueno, si de pronto quieren endulzar, que no hay necesidad. Bueno, vamos a ver. Tiene tan buen sabor que de pronto un poquito de miel. Le ponemos unos straws, sí, déjame ponerle, para que no se nos corra el labial. Este es bueno tomárselo en la mañana, en la tarde. Mira, en la mañana, en la tarde, en la noche, incluso a veces cuando la gente quiere adelgazar un poquito en la noche, en vez de comer lo que no debemos comer, pasta, arroz o cosas así muy pesadas, te puedes hacer un jugo de vegetales o simplemente te haces una sopa de verduras con pollo, sin arroz. Bueno, vamos a probarlo, vamos a ir. Espérate, salud. Salud. Ok. Me encanta, no te imaginas lo bueno que es. Delicioso, qué rico. Y mira, acostumbran a los hijos a comer vegetales, de verdad que es una muy buena forma también para con ellos. Oye, sabes de que yo me estaba acordando, amiga, que, adelante, pasa, que cuando, nosotras salimos una vez una noche con Ayrin, ¿te acuerdas? Y esa noche, a ti, fue la primera que se le ocurrió la idea de hacer un reality. Aquí estoy con mi reality y qué bueno que estás aquí. Pero tú dijiste, María, tenemos que hacer un reality. Y el reality se llamaba Blondie's Take Miami. Así es. Que era maravilloso. Y ahí estábamos bailando. Ahí estábamos las tres bailando, pasando la deliciosa. Tú siempre has sido una muy buena amiga para mí, de verdad que te quiero mucho. Y bueno, siempre tengo como estas ideas, estas cosas que llegan a mi cabeza. Yo he creado otros segmentos como Punte Bella con Jimena, Bella como una estrella que yo misma me he ingeniado. Pero yo pienso que eso es lo que tiene que tener un artista, ¿no es cierto? La capacidad de producir, la capacidad de crear y no esperar a que todo llegue a él. No, y entonces nosotras hicimos hasta una reunión. Vamos a mandarle un saludo a Ayrin. Ayrin, te extraño, baby. ¿Dónde está Ayrin? ¿Por qué no está aquí? No, no, no. Entonces, nosotras nos íbamos a reunir y todo. Pero tú te empezaste a ocupar tanto precisamente en esos días que, bueno, que ya era más fácil comunicarse con el presidente que contigo. Y no digo el presidente ahora, el anterior. Entonces, la verdad es que estás triunfando increíblemente con lo de la novela ahora en México. Pero lo interesante es que regresas ahora a tus raíces. Regresas a protagonistas en Colombia, que fue precisamente el programa que tú ganaste. Fuiste la ganadora, pero fue como que lo que estableció la base o tu trampolín. Así es. Pero yo quiero que tú le cuentes a la gente cómo fue que tú entraste en esa competencia. Sí, bueno. Pero cuéntales de qué es la competencia. Claro que sí. Yo hace 15 años atrás, era una chica común y corriente, una mamá joven, era profesora de preescolar, trabajaba de mesera los fines de semana porque obviamente como era mamá tenía que trabajar en dos trabajos diferentes para poder tener el dinero suficiente. Y me dice una amiga, hay un reality, vamos a hacer la fila. Y yo dije, ok, vamos. Me acuerdo que hice la fila, eran como mil y pico de personas en la calle. Y yo dije, no, tanta gente nunca voy a alcanzar. Estuve ahí como unas seis o siete horas, nunca llegué al casting. Me acuerdo que salió alguien y dijo, ¿cómo te llamas? Y yo, Jimena Córdoba. Ok, ya terminamos el casting, mañana hay otro casting, ven al casting de mañana. Y mi amiga con la que fue no logró entrar. Voy al otro día al casting, me dicen, ¿eres actriz? Y yo, no. ¿Cantas, bailas? Y yo, no. ¿Qué haces? Y yo, bueno, yo soy mamá, yo soy profesora. Yo me decía, ok, cuéntanos tu historia. Y le conté la historia a mi hijo. Y eso les llamó mucho la atención porque era demasiado joven cuando yo tuve a mi bebé. A raíz de ahí todo se empezó esta oportunidad. Gané este primer protagonista. Y una de las líneas que tú dices que yo... Hacer la fila sí vale la pena. Hacer la fila sí vale la pena. ¿Cuántas personas ven que es muy largo llegar a una meta? Y tú dices, sí, sí vale la pena. Estuve como siete horas haciendo la fila. Y mira, vale la pena porque 15 años después, Dios me ha permitido crecer muchísimo profesionalmente. Me he preparado mucho también para esto. Pero definitivamente esa primera oportunidad fue lo que me abrió las puertas para tantas cosas buenas que hoy en mi vida pasan. Y ahora tengo la oportunidad de regresar, ya no como ganadora, sino como presentadora del mismo reality que yo gané. Y es muy bonito. Porque es una muestra como que Dios te dice, yo te saqué de acá o te puse acá y te voy a regresar, pero en un nivel diferente, capacitada, preparada, con la experiencia que necesitas tener. Y por eso yo a veces digo, muchas veces nos desesperamos por lograr cosas. Pero mira que Dios me regresa 15 años después, que no es poco tiempo, es mucho. Pero ¿cuánto puedes lograr en 15 años? ¿Cuánto te puedes preparar en 15 años? ¿Cuánto puedes madurar en 15 años? Yo siempre le digo a la gente, no pierdan el tiempo ni quejándose, ni diciendo, es que no sé nada, uno todos los días para adelante como el elefante, preparándose, haciendo las cosas bien, sin mirar a los lados ni a los demás. Porque cuando llega la oportunidad y Dios siente que ya estás listo, Dios te toma y te pone donde siempre ha querido que tú estés. Y una cosa que tú siempre has sido, es que has hecho, es que tú tomas las oportunidades en tu vida. Tú no dices, ah, no sé. Cuando, por ejemplo, te llegó la oportunidad de Despierta América, de ser la chica del weather, a lo mejor la gente hubiera dicho, ay, pero ser la chica del weather. ¿O qué pensaste tú en ese momento? Yo me acuerdo que me dijeron, queremos una chica que haga el weather, pero que sea presentadora, al mismo tiempo, o sea, que tuviera la capacidad de presentar. Y había estudiado periodismo en la Universidad de Miami. Y yo dije, bueno, estudié fue periodismo, pero quieren que haga el weather, igual estoy capacitada para hacer las dos cosas. Yo siempre consideré que una pequeña oportunidad se puede convertir en una gran oportunidad. A veces ambicionamos mucho y somos muy ambiciosos, pero tenemos que entender que hay cosas pequeñas que pueden convertirse en las cosas más grandes. Y yo lo tomé, porque yo dije, es una oportunidad pequeña, entre comillas, pero se puede convertir en lo que se convirtió. Porque gracias a él... Cuéntales en lo que se convirtió, tu sección en el weather. Llueve. Llueva, se caiga el cielo y truene, lo único que tú quieres es que yo te traiga el weather. Y se convirtió... Bueno, fue una sensación. Una sensación. Cuéntale, tú vienes hasta que paña. O sea, fue una cosa... Sí, porque yo empecé a hacer... Yo me acuerdo que yo le pregunté a mi jefa, ¿qué quieres que yo haga? Me dijo, sé cómo tú eres. Y yo dije, ok. Y yo le empecé a poner mis toques, mis frases del día positivas, porque eso sí he tenido yo. No importa la situación en la que yo esté en mi vida, yo trato de ser muy positiva y de impartir algo bueno a la gente. Entonces yo quería decir mis frases positivas. Sí, al final siempre decías esa frase positiva. Teníamos esta cancioncita. ¿Y quién se inventó la canción? Mi jefa. Fue muy, muy inteligente en ese caso, pero claro, yo le ponía el swing. Sí, claro. Es más, una vez, yo me acuerdo que hasta Alejandro Sanz. Sí. Te mandó saludos y dijo, le preguntaron a Alejandro Sanz, ¿cuál es el segmento que más te gusta de Despierta América? Y él dijo, el weather. No, había muchísima gente que le impactó mucho. Viajé a España como cuatro veces. Allá me decían el huracán latino, porque mostraban muchísimo mis segmentos. Y fue súper lindo porque todo fue como poco a poco, escalando, pero aprendí increíble. Aprendí cosas que de pronto, que uno no se puede saltar, porque en la vida tú no puedes saltarte las cosas. Tienes que vivirlas todas para que cuando llegues en el lugar que es, estés súper preparado. Y fue muy linda la experiencia ahí, en el Gordo y la Flaca también fue increíble. Ay, claro. Ahí tenía mi segmento de Bella como una estrella, producía mis segmentos. Entonces es como que te vuelves una personalidad, una artista muy íntegro en todo el sentido de la palabra. Y bueno, la novela fue una bendición de Dios increíble. Estoy súper feliz por eso. Y ahorita ir a protagonistas. Y ahora ir a protagonistas. Estás en la cúspide de tu carrera y sé que muchísimos más éxitos te aguardan. Pero lo increíble es que tú eres una mujer que has alcanzado todos estos logros. Y tú viviste una experiencia en tu adolescencia que cualquiera que vive esa experiencia a los 15 años le dirían, esa mujer tronchó su futuro. ¿Cierto? Sí. Y yo creo que hay muchas personas que no saben de todo lo que tú tuviste que pasar a los 15 años cuando te sucede algo inesperado. Sí. Bueno, lo he compartido muchas veces porque yo siento que hoy en día hay muchas chicas que quedan embarazadas en la adolescencia. Y lo comparto porque yo pienso que Dios me permitió vivir esa experiencia porque yo sé que él me ha traído, me ha permitido llegar a lugares para que yo sea de inspiración para muchas mujeres. No solamente las mamás que tienen hijas que pronto están siendo mamás en este momento, sino para también las niñas porque yo sé lo que se siente en ese momento. Yo sé, incluso hace tanto que te traje un libro, un cuadernito que le escribí a mi hijo cuando estaba embarazada porque una cosa es yo contarlo. Otra cosa es leer lo que una niña de 15, 16 años le escribe a su hijo estando en la pancita. Porque se lo escribí. Oh my God, y quiero que me la enseñe, pero te quiero preguntar, cuando una niña a los 15 años sale embarazada, ¿qué es lo primero que tú pensaste? ¿Fue terror de decirle a tus padres? ¿Qué tú pensaste en ese momento? Sí, mucho terror de decirle a mis padres, pero también me acuerdo que me quedé en silencio muchísimo rato, mucho silencio y era como que tenía miedo, me embargaba un profundo sentimiento de miedo y la razón por la cual yo escribí el libro fue por eso, porque uno hace un libro, es un cuadernito de colegio, imagínate, lo escribí porque a pesar de que tenía mucho miedo en el momento, yo nunca en ningún momento pensé en no tener a mi bebé, no se me pasó por mi mente decir, yo no quiero tener a este niño, jamás, 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 y yo dije, yo quiero que mi bebé, cuando esté grande, él sienta que nunca por mi mente pasó en no tenerlo, yo quiero que él sienta que siempre, a pesar de que me embargaba un profundo temor a lo desconocido, ¿y qué era el temor? Yo pienso que es temor porque estás joven, estás estudiando, no tienes trabajo, estás sola, ¿cómo voy a echar hacia adelante? ¿cómo voy a echar hacia adelante? O sea, yo dormía con un muñequito, ¿sí me entiendes? Para poder, supuestamente experimentar, cómo iba a dormir con mi bebé, porque tenía miedo a aplastarlo cuando naciera, cosas tan infantiles como esas, ¿sí me entiendes? Entonces hay cosas súper lindas. Espera, ¿y tu hijo tiene hoy día qué edad? Mi hijo tiene 20 años, ¿ya? O sea, este libro lo escribí 20 años y 9 meses. Tiene 20 años. Más 9 meses, porque lo empecé desde el primer día que supe que estaba embarazada. Oh my God, ¿y qué escribiste el primer día que estaba? Bueno, yo escribí Diario de Amor, por acá sé para algunas hojas, porque en realidad como son varias, pero vamos a elegir esta, por ejemplo. algo rapidito, le escribí el primer día que era el día de la madre, todavía está embarazada, le digo, hoy es un día muy especial, debido a que por primera vez soy madre y todo gracias a ti. Se siente muy especial saber que un día de las madres tenga tanto que ver conmigo. Voy a leer varias así separadas. Dale, dale. Aquí hay una, por ejemplo, que yo le escribía cuando estaba triste, porque yo sentía que, o sea, lloraba, pero yo sentía que le hacía daño a mi hijo cuando yo me ponía triste. Le digo, cuando estoy triste siempre me acuerdo de ti y me lleno de esperanza. Y sueño con todas las cosas que podemos realizar juntos. O sea, hay cosas como muy, sí, me llenan como mucho. Es impresionante. No, y yo quiero que ustedes vean, mire, mírala, dice, gordito, o no, gordis. Esta está súper lindo, dice gordis. Hoy me acuerdo, hoy me siento muy feliz. He decidido dejar los problemas a un lado y empezar a luchar. Le prometo, tú has estado muy inquieto y cada movimiento tuyo es una palabra de amor para mí. Siento que cada vez que me das una patadita es que me quieres decir algo y que sé que me amas como yo te amo a ti. Oh, qué belleza, qué belleza, Jiménez. No, pero miren, miren, miren qué lindo, yo quiero que vea lo lindo que tú escribías, el handwriting tuyo, qué hermoso, y lo bien que está conservadito después de 20 años. Fíjate que cuando se le entregué a Samuel, se le entregué como cuando él tenía 12 años, él me decía, mamá, no puedo creer, no, tenía como 13, me decía, no puedo creer que una niña a tu edad pudiera escribir este tipo de cosas tan profundas, pero es como que desde que él está en mi barriga se convirtió en mi mejor amigo. Y lo sigue siendo 20 años después, Samuel es mi mejor amigo, sabe todo de mí, pero creo que esa relación yo la empecé con él desde que está en mi barriguita, y hace rato no leí el libro, o sea, creo que no lo sacábamos hace años porque lo teníamos guardado. Y por eso te has emocionado ahora. Pero fíjate, y tú sabes que dicen que eso es tan importante, la relación que tengo una madre con su hijo desde el vientre. Mira esto, yo le decía, últimamente he estado muy sentimental, me he puesto a llorar por bobadas, claro, tenía 15 años, espero que eso no te afecte, deben ser cosas del embarazo. Es increíble, Gime, como una niñita de 15 años, es cierto, podía hablar, la madurez, yo creo que es que de momento, a una mujer salir embarazada, automáticamente hay cierta madurez maternal que llega a la mujer. En muchos de los escritos, yo me acuerdo que yo me acerqué mucho a Dios, en esa época, yo le decía a Dios, siempre le decía, lo único que yo te pido es que me enseñes a ser mamá, porque yo a la final era una niña y yo no sabía cómo serlo, pero como que era siempre en mi plegaria, esta me encanta porque yo le escribí Samuel, y le digo, hoy por primera vez se llamó por tu nombre, y me da una alegría poder llamarte así, sé que serás un varoncito y me siento muy orgullosa. ¿Y cómo elegiste el nombre de Samuel en ese momento? Siempre fue un nombre que me gustó, su abuelo se llamaba Samuel también, y mira, este fue el día que nació, 22 de septiembre. Hoy es un día inolvidable, en este día resplandecido, esa flor que nació dentro de mí, ha nacido mi pequeño capullo, me ha llenado de alegría la vida. Al ver cada parte de tu cuerpo, no puedo dejar de asombrarme de tanta maravilla. Ay, qué belleza. Y te pregunto, y mira, dime, como un dibujito que le había hecho, soy yo embarazada. mira que le tengo una flor, pero es, el corazoncito es él. Samuel, sí. Qué belleza, Dios mío, qué lindo. Hay muchas cosas lindas que leo, y me, lo que me recuerdan, desde donde vengo, y me hace dar ese mensaje a las mamás, o a las niñas que van a tener un bebé, ojalá, la edad correcta no es ser adolescente, y más mamá al mismo tiempo. Por eso es bueno, una buena comunicación de los padres hacia los hijos. Pero sí pasa, ese niño puede ser el clic que cambie tu futuro, tu presente, puede hacer que muchas cosas maravillosas pasen en tu vida. Siempre estoy, he estado en contra del abandono, ¿no es cierto? De que de pronto como mamás nos hagamos responsable de esa personita que Dios te entregó, y el ver a Samuel tan responsable, tan exitoso, tan grande, tan líder, es como mi trabajo mejor hecho. Yo no me siento orgullosa, o no me mofo, se diría, de cualquier éxito profesional. Mi mayor éxito en la vida es ser mamá. Es ser mamá. Y ver a mi hijo hoy en día, y es gigante, porque es altísimo, pues yo lo veo como un bebecito. Y ahorita lo vamos a conocer, no se me vaya nadie. Tu hijo más bien parece novio tuyo, no parece hijo tuyo tan bello. está bien grande. Y si tú tuvieras que volver a tu niñez, vamos a decir que tú tuvieras que volver a tu niñez, ¿qué le dirías, o sea, si tú pudieras hablar con Jimenita, ¿qué tú le dirías a Jimena pequeña hoy día, con la experiencia que tienes, qué tú le dirías a Jimena, a Jimenita? Lo he pensado muchas veces, qué curioso que me preguntas eso, pero sí, yo le diría a Jimena que no se angustie, que no se sienta, que no tenga temor, pero sobre todo le diría a Jimena que nunca se sienta menos que nadie, que nunca considere que es una persona inferior, o que tiene limitaciones, que nunca considere que no puede lograr algo en la vida. Y le diría que tranquila, que si van a venir personas a su vida que la van a hacer sentir que no es suficiente, o que no es lo suficiente bonita, o talentosa, o conectada, o adinerada, o que no es, o que es insignificante, le diría tranquila, porque Dios te va a poner en lugares muy privilegiados. Ay, mira, se me puso la piel de gallinita cuando dijiste eso, qué linda. Y te voy a decir, yo una vez vi en una entrevista que te hicieron, que uno de los momentos más duros para ti fue cuando tu hijo, que tú hablas de que hay que tener comunicación con los hijos, y que tu hijo te reprochó de que su papá no estaba presente o no estuvo presente, y eso para ti fue tan duro. Sí, yo pienso que como madres solteras, que somos muchas hoy en día, especialmente como latinas, desafortunadamente, uno como mamá es tanto el amor que uno tiene por un hijo, que por si, lo único que uno tiene que hacer, si en algún momento tu hijo viene a decirte, mamá, ¿por qué eso? Pero ellos están en el derecho de sentir ese vacío, de no tener a su papá al 100%, o simplemente tener un padre ausente, tienen el derecho de sentir ese dolor. Pero yo lo amo tanto que yo le dije, perdóname a mí. Si soy yo la que tengo que pedirte perdón para que eso no te duela más, perdóname. Pero ten la plena seguridad de que he tratado de ser papá y mamá al 100%. Y lo ha sido. Y ya, pero lo único que necesita ese hijo es que alguien le diga, perdóname. Y yo he visto que como madre se negoció hacerlo. Exactamente, que sienten, me hirieron y nadie me ha pedido perdón por el dolor que cargo en el corazón, porque los hijos se sienten culpables cuando los padres no están unidos. Pero también vi en la entrevista que tú comentaste, que después que tu hijo habló contigo, fue como un relief, como se dice, como que se liberó. Y al tú haber tenido esa conversación con él, fue algo bien poderoso en la relación de ustedes. Sí, yo siento que él se sentía cargado, pero yo pienso que en ese momento él lloró, sintió mucha libertad. Y yo simplemente le dije, mira, siempre mira lo positivo de la vida. Toma lo mejor de las personas que Dios haya puesto a tu lado. Pero por alguna razón, Dios me puso como mamá tuya, para darte lo mejor de mí en todos los aspectos. Soy un ser humano, cometo errores, obviamente. Pero yo siempre le dije, toma lo mejor, úsalo y lo demás deséchalo, déjalo a un lado. O sea, no tienes necesidad de traerlo siempre a tu vida. Y tú sabes que una de las razones que tú has sido tan exitosa y que te va tan bien, Jimena, es porque tú absorbes siempre lo mejor de la gente. Tú nunca, en el tiempo que yo te conozco a ti, Jimena, jamás, escuchen esto, jamás me ha hecho un comentario negativo de nadie. Te voy a decir que yo sé de gente en los medios que no han sido las mejores personas contigo, y tú jamás de esa persona nunca me dijiste nada. Y yo traje a colación el nombre de ese individuo o esa persona y tú, oh sí, que le vaya bien, no hay problema. Y yo digo, qué corazón más enorme tú tienes que aunque te hagan daño, tú dices, no importa, tú siempre envías el bien y por eso es que cultivas tanto amor y tantos éxitos en tu vida. Es que sí tiene que ser. Yo pienso que las personas que te traen alguna situación incómoda, negativa, mala tu vida, están ahí porque tienen que estar. Esas son personas a las cuales cuando tú tienes un logro, te ganas un Oscar, tienes un éxito, son las personas a las que tú más tienes que decirle gracias a esta persona porque esas personas son las que moldean tu vida, moldean tu carácter, son las personas que te prueban y te muestran de qué estás hecho. Y cuando tú muestras de qué estás hecho, de que sea como sea, no tienes algo negativo para nadie, que por el contrario, si esa persona dice, tú no tienes o te falta, tú dices, déjame ver qué puedo hacer yo para ser mejor, para poder subir a otro nivel, no para demostrarle a esa persona que yo puedo, para demostrarme a mí misma que yo puedo, entonces son personas importantes, a la final que Dios los bendiga. Que nos hacen crecer, nos dan la fortaleza que tenemos hoy día. Y los que siempre están a tu lado, que ten la pena de seguridad, que son tu familia, son los que más tienes que proteger y agradecerles también, pero a ellos también hay que agradecerles. Bueno, pues hablando de familia, quiero precisamente invitar a tu bello hijo, a Sammy, que Sammy venga para acá, para que lo conozcan, yo sé que muchos lo conocen, pero los que no lo conocen, no van a creer, que este guapetón, guapetón, es el hijo de Jimena, venga para acá, ay, tan bello, ¿cómo estás, Sammy? Qué lindo, hola, saludos, ustedes, mira, parece al lado, díganme o no, parecen mamá e hijo, o parecen pareja. Hermanos, hermanos, hermanitos, hermanitos, hermanitos menor. Ay, siéntate para acá, échate para acá, échate para acá. Me traté así, te lo juro, me cuidas como si fuera, si tu mamá estaba hablando tan lindo de ti, de que dice que tú eres su mejor amigo, es ella tu mejor amiga, claro, es mi mejor amiga, qué lindo, siempre lo ha sido. ¿Cuál es la cualidad que tú más, sé que admiras muchas cosas, pero si tú tuvieras que decir, lo que más admiro de mi mamá es, llena el blanco. Su esfuerzo, su perseverancia, su fe, su positividad, siempre es positiva, sus consejos, son muchas cosas, honestamente, no las puedo mencionar todas, porque estaríamos aquí todo el día. Mira, yo siempre digo que cuando alguien admira algo en otra persona, es porque lo posee, te pregunto, ¿él es perseverante? Él es muy fuerte, muy fuerte. Él es un ser humano muy fuerte, no solamente fuerte, es una persona que tiene la capacidad de traerte mucha paz. Entonces, en momentos en los que yo he estado muy, mira, yo le escribía y le hablaba cosas como de fortaleza, y en algún momento en mi vida, yo tenía momentos difíciles también, y en esos momentos más difíciles, quien creyera fue mi hijo el que más me ayudó, que más me ayudó como a estar arriba, el que más, el que oró por mí, el que me dijo, mamá, tal cosa, recuerda lo que tú me has enseñado. Entonces, qué bonito es cuando tú crías un hijo de esa manera, que a la final, él termine siendo tu fortaleza, la persona que más te dio. Y le pregunto a Samisami, tú tenías 12 años cuando ella te entregó este cuadernito, ¿de qué pensaste en ese momento? La memoria de estar con mi mamá, en una habitación, los dos juntos, lloramos obviamente, eso es muy emocional, no sé si me da cuenta. Pero estoy emocional con las cosas de él, ¿sabes qué? Honestamente me sentí muy importante, porque a la final, cuando uno piensa en mamás de 16 años, siempre es la duda de que, oh, ¿qué pensó? ¿Pensó en darme para adopción o abortar? Pero este libro me demostró que ella nunca pensó eso, aunque mi papá en el momento no estaba ahí, las cosas que pasaron en su familia, ella nunca consideró eso, siempre dijo, ok, vamos a ver adelante con mi hijo, y como dije, toca ser fuerte y va a perseguir. Mira, y tú sabes que a lo mejor eso tiene que ver tanto con el autoestima alta que tú tienes a mí, porque desde pequeño él se sintió que él era importante, ¿verdad? Mi mamá siempre es, declara lo que quieres, tú tienes que hablar positivamente, si me escuchas decir algo mal, le dice declara las palabras sin poder. Es algo que yo le he enseñado, y yo quiero compartirlo. Dilo, díselo al público. Algo que le quiero compartir a los padres, a veces nos educaron a que los papás nos decían, culicagado, o no sirve, o burro, y yo siempre estuve tan presente, y yo a mi hijo siempre le dije cosas positivas, porque yo decía, ¿quién más que le va a subir la autoestima que ellos en la calle se le van a tratar de bajar? Y cuando él mismo con sus palabras decía, no, es que no puedo, le decía, quiero que repitas lo contrario, y sí puedo, yo puedo lograr todo lo que me proponga, ¿por qué? Porque él tiene ese poder del mismo, de hablar las cosas positivas para sí mismo, y es algo que le he inculcado mucho, y creo que no hay mejor herencia, que poder enseñarle a un hijo que sea así mentalmente y espiritualmente, porque el dinero va y viene, pero cuando tú le enseñas a ser un hijo que se ame a sí mismo, tiene la capacidad de amar a los demás. Haceles bien. Sí, no, lo siento. Tienes la mejor mamá del mundo. No, eso no dudo, estoy seguro de eso. Vamos a las redes sociales a ver qué nos está diciendo la gente. Jimena, te están diciendo, suegra. Suegra. Están preguntando que si es casado, soltero, viudo, divorciado. Cuéntanos. Tiene una novia, muy bonita. Tiene una novia. Ahorita la voy a invitar también para que vean quién es la competencia. Mira Jimena, Laura de México te dice, Jimena, no me pierdo la novela, pero eres muy mala. Sí. A lo que me digan cosas, me dicen, Olga, maldita. No sé qué, digo, estás haciendo un buen papel, soy buena actriz. Exacto. Mira, María te pregunta, ¿de dónde salió la idea del librito? Me encantó. No sé, estaba muy sola en el embarazo y fue algo como una forma de expresar mis sentimientos, entonces estaba muy sola, muy sola y empecé a escribir, o sea, tan sola que mi única compañera, mi bebecito adentro de mí. Entonces empezamos a tener una relación y mi forma de hacerlo era escribiéndole. Y tú te conectabas, yo me imagino que exactamente en el momento que tú estabas hablando, realmente era una conversación. Conversaba y le pintaba. Y tú sabes, y yo creo en todas estas cosas que definitivamente, él así chiquitito, todo, él recibía todos esos mensajes. Por eso es esa conexión tan grande que ustedes tienen. Es que es increíble, o sea, la conexión y el amor que yo tengo por Samuel, de la empresarialidad que empezó desde mi pancita. Es una cosa que yo digo, nadie lo, o sea, no podría describirlo, que 21 años después todavía me traía tanta emoción ver esas páginas. Vamos a ver, ¿qué más dice la gente? Antonia te pregunta, ¿tendrías otro bebé? Ay, no creo. Mira la cara de Sally. No, mira, y la verdad, soy súper joven, tengo 36 años, ¿sabes? Pero, no creo que volvería a cambiar pañales, porque ya, ya después, no, ya no, volveré a empezar. Me tocaría, me tocaría a mí crearlo. No, no, no. Mira, Octavio te pregunta, que bueno, dice, eres una Barbie, te adoro, pero cuéntame cómo te va con la gente del elenco de la novela. Oh, me va súper bien, me ha ido muy bien, muy a gusto, creo que mi personalidad ha ayudado también, incluso por ahí sale un artículo que lo puse en mi Instagram, que decía que Jimena había conquistado el corazón, no solamente de los mexicanos, sino de la producción de la novela. Y lo puse porque yo digo, qué lindo es cuando tú trabajas en un lugar donde la gente dice, qué gusto trabajar con ella, entonces fue muy agradable. Qué bueno. Qué más. Mira, Teté te pregunta, ¿cómo estás de la costilla que te lastimaste en el concurso de baile? Bueno, eso fue ya hace como tres años atrás. Bien, pero después de eso me di cuenta que bailar no es cualquier cosa y nada, creo que. Que no pudiste acabar la competencia. no pude, me rompí una costilla y no creo que no he sentido dolor más grande que ese, te lo juro. Pero ya estás bien, nunca quedaste ahí afectada. Me quedo más cintura, me quedé. Y ya le dijo al doctor, mire, sáquela y ya vente, saca la otra. Se me rompí la otra. Fue una costilla pequeña, entonces nunca tocó enllezar ni nada, simplemente se sanaba con él con los meses. Wow. Ok, mira, aquí te pregunta, esta pregunta está picosa, agárrate. ¿Qué es lo que tiene que tener un hombre que te conquiste? Un hombre que me conquiste, tiene que ser una persona buena de corazón, buen amigo, no sé, es que eso no se sabe, si me entiendes. Química. Química. Mira, bueno, tú sabes que, antes de despedirnos, yo sé que la gente, cuando la gente más se enamoró de ti y cuando más le llegaste al corazón de las personas, era cuando tú hacías el weather en Despierta América. Así que yo quisiera que antes de despedirnos, que de mi casa nadie se va, una cosa así, las manos vacías y sin bailar mi cha-cha-cha. Ah, dale. Pero yo quiero que tú nos dejes el weather de Miami, estamos en Miami, entonces a mí lo que me gustaría es que no tienes el weather, vamos para allá. Entonces nos vamos a parar, nos vamos a parar por aquí, vente Sammy, que tú vas, vamos a hacer, es más, trae a tu novia, ¿dónde estás? Llámela. Sofía. Sí, 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 llámela, pero primero tú no, ¿cómo hacíamos? Imagínese que aquí tú estás dando weather. ok. Primero hay que hacer la canción. Hay que hacer la canción, después nosotros entramos, vente. No, pero con ustedes. todos juntos. Espérate, y entonces tú vas a la... ¿Cómo va la coreografía? Ok. Vente, vente, espérate. Espérate, espérate. Sofía, la novia de Sammy. Vente, Sofía, la novia de Sammy, vente. Y todos primero. Llueve, se caiga el cielo y truene, lo único que tú quieres es que yo te traiga el weather. Llueve, se caiga el cielo y truene, lo único que tú quieres es que yo te traiga el weather. Ok. A ver, una frase, una frase del día. Ah. ¿Tú querés la de las frases? Dime con qué ganda y te diré quién eres. No, 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 no. Ok. No, esta, esta va. Dime de tu nivel de autoestima y te diré quién te pretende. Así que quédase más para que atraiga a la persona ideal. Qué interesante. Dígame. Bueno, estamos en la hermosa ciudad de Miami, tenemos cielos mayormente despejados, una temperatura aproximadamente de 90 y pico de grados. Precipitación de lluvia de apenas un 5% aproximadamente en las horas de la tarde, así que disfruten. Venga por acá, mira, como te dije, nadie se va de mi casa con las manos vacías. No importa, pero mira, son de dieta chiquititos. Estos, vamos a probarlos aquí. Es que sabes que en México, haciendo la novela, me engordé full, porque México tiene una comida. Sabrosa. La comida más rica. Mira, esto es un altojito puertorriqueño, se llaman pastelillitos. Pastelillitos, hablando con la boca llena, pastelillitos de guayaba. Tienes ahora, y yo como estoy. Entonces, los hace las hijas de Lucy, Carlota y Angélica. Gracias, qué delicia. Se llaman 787 suiz. Me encantaron. búsquenla. Creo que voy a romper la dieta, pero no importan. Ahora vamos a bailar cha cha cha. Esta es la canción de María Marín. Nos vemos el próximo miércoles. Ténganme en sus oraciones. Te va a ir muy bien. Recuerden que esta semana me opero. Es la última operación en mi batalla contra el cáncer, pero vamos a estar conectados. Desde el hospital o desde donde sea. Y eres una ganadora, inspiración para todas esas mujeres. Gracias, vamos. Cha cha cha. Espérate. Vamos acá. Cha 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 es así. ¡Ay, no sé! ¡Eso! De la mentira. Miren, uno, dos, uno, dos, uno, dos. uno, dos, dos, uno, dos. ¡Energia positiva! Entra en el mar